Bueno amigos, muy buenos días, buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien Pues el día de hoy aquí estamos, miren, disfrutando de algo delicioso con el grupo Y pues, la verdad que aquí tenemos a... ¿Cuál es tu verdadero nombre? A mí se me va la onda tu nombre Yo tengo dos, no sé por cuáles querrán tomar Ah, Isaías, si estoy mal Sí, ahorita me acordé de Isa, mi hermano Entonces, este, vamos a preguntarte acá, ¿cómo estás? ¿Bien? No, pues, bien, me siento feliz, porque ya ando con ella nuevamente Y pues, aquí estamos y pues, muchas gracias, que salió bien todo Y aquí estamos con ella, contentos, disfrutando de una... Bueno, no hay mucho sol Ah, sí, estamos disfrutando, comiendo algo Sí, pues Con todo el grupo Eso Y yo le quería apuntar a ella que ya no volverá a pasar, que lo iré haciendo mejor Para que todo salga bien Aunque no bien va porque hay dificultades, que se nos asoma y... Pero hay que ir contra eso Sí, pues, pero así la... no la quieres perder, ¿no? No la quiero perder, pero eso es hasta lo imposible, para que ella me perdonara Sí, pues Gracias a Dios, se nos dio esto, estamos felices nuevamente Y yo le quería apuntar a ella que... Yo le quería decir que ya no volveré a hacer, voy a tratar la manera de hacerlo lo mejor que se pueda Y se lo quiero prometer Ah, se lo voy a prometer No, no te quiero prometer, vamos a volver a hacerlo Va a dar lo mejor para ti Sí, sí Eso Eso Vaya, y Michelle, ¿qué va a decir respecto a eso? No, no, pues, de que... Gracias, sí, estamos aquí muy felices, de verdad, tomando una devesita coca Estoy junto a mi novio y estamos felices de todo, yo igual le quería decir a él que se me va a prometer, yo no voy a volver a hacer lo mismo, yo voy a volver a suceder lo que pasó, la verdad sí que no lo quiero perder a él yo tampoco, mi papá lo amo, yo le quería preguntar a él que se me va a cuidar, yo no voy a hacer lo mismo. Demale pues, entonces, aquí tenemos a las demás chicas, miren, y los chicos, y la chica, y ella como se llama, la prima, yo creo que es Melisa, Melisa se llama, Melisa es la música de Walter Villatoro, Bueno, y ahora, ya se curó ya de todo, ya, 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 y qué piensas decir respecto a todo eso? De que, le dejé camino al libro a mi hermana, a tu hermana, a mi hermana, a mi prima, a mi prima. Y lo bueno que llegó a pedirte, perdón, me atoré con la velocidad, que se llegó a pedir perdón a la prima y a la tía, ajá, no pues ahí sí que, tal vez ustedes van a ver acá, pues, sí estamos todos reunidos, Pero igual, este, ya estamos aquí disfrutando de una coca también con todo el grupo, sí, ajá. La coca refresca, también, y como también hace un poquito de calor, más todavía que cae bien la coca también para refrescar. Nosotros somos el grupo más disfrutado. ¿Natos? ¿Así dicen, Pa? Sí, así, así están diciendo. ¿Por qué? Que lastime esos grupos, esos son. Dicen los comentarios, no yo, los comentarios. Hay que comer más. Yo que me cañando mi golosito, no? No dije yo, no dije los comentarios, y yo. Pues sí, gracias a Dios. Gracias a Dios, bueno. Sí, pues. Gabal. Ah, ya, ya. Bueno, estamos acá en Nueva Concepción. Estamos a Nueva Concepción acá, y pues estamos en una cebichería, lo que es el pirata. Pues aquí, pues, atienden bien las muchachas, y aquí, pues, casi a la par de donde venden tubos, y pues ahí sí que venden ceviches mixtos de camarón, y lo que son micheladas, va, y... Sí, por supuesto que no falta la gallo. Ajá. Entonces, ahí sí que venden de todo acá, y pues, si quieren venir a visitar, pues, aquí los atenderán con mucho gusto, va. Y, pues, llegó, pues, ya estamos algo a buena hora, pues, pasamos tomando algunos jumbos acá, porque la verdad que... Ya, ya ratito no hemos tomado, entonces, sí caía bien. Ajá. ¿No caer estado? Es que cuando hay mucho sol, sí se siente. Ajá, sí. Y ahí sí quiere la... Un paso un poco a uno, un vasito un poco a otro, para relajarse. Relax. Es que no hay mucho sol, pero bien, pero cansado acá andaba un poco payaso. Sí, eso sí es cierto. Es cierto, entonces, ahí va a empezar cancha. Vale, está bueno. Ahí estamos, pues. ¿Y a PIL? Sí. Ah, sí, calidad, y pues, acá estamos en la orilla del asfaltado, miren. Allá van pasando las motos ahorita. Y como ahorita también está un poco claro también, entonces, está chilero todo también, y ahí están los muchachos, miren. Todo, todo bien también, miren. Estamos bien prendidos. Esa es calidad del día. Sí, así está bonito. Esa es calidad. No hay mucho sol. No hay mucho calor también, miren. Ajá, no hay mucho calor. Ah, si no, uno viniendo afuera, viene para la gana, se quema uno. Sí, se siente fuerte. ¿Ahí se siente? Se siente. Es puro fuego, la cara. Ajá, se siente el gran vapor, como que se quema. Caliente se siente la piel. Ahorita no hay mucho sol. Ahorita no, está fresco. Y cuando cambia, en cambio, cuando hay bastante sol, todo es hasta dolor de cabeza, da. Da dolor de cabeza, y ahí están todas las patosas, miren. Aquí estamos, ya siento, ya llegué. Ya, todo bien, miren. Y con el logo de la corona, así, en medio de ellos dos. ¡Mirá ese ojito! Ya viste. Es que a mí me encanta la quinta. ¡Ahí es, lo dije! Mirá, el callo que quita. ¿Va que sí? Mirá, está aquí a las ganas de comer, mirá. Ah, ceviche. El ceviche. Cevichería, perla dorada. Ceviche, elba. Cayeta, cayeta, ensalada. Cayeta, mocapul. Aproveche, aproveche. ¿Qué va a llevar? ¿Qué va a llevar? ¿Qué va a llevar? Están en oferta, todo a su precio. Cabal, y ahí está la primita, miren. Sí, esa. La primita de la chela. Es que sí se parecen bastante también. Ah, sí. ¿Y dónde te parecen? De plano ya no me quería. Ah, no te quería. ¿Cómo? De plano ya no me quería, pues no me parezco a ella. Ay, juela. Sí. No, es que sí se miran del mismo tamañito las dos. Y sí son bastantes. Si separarían las dos juntas, juntos, así a la par, se parecen bastante. ¿Solo es que por el cuerpo que le van a pasar? Sí, solo por el cuerpo. Pero sí son igualitas. Ah, sí. Son... Ajá, está un poquito más. No, es que depende de la alimentación, digo. La alimentación. La alimentación, ¿verdad? Tal vez ella no come cosas en caldo y la chela, ¿sí? Eso también puede ser que... Por otra cosa también hay que ser realista. Sí. Por otra cosa también hay que ser realista. Por otra cosa también hay que ser realista, ¿sí? Sí. Y hay veces que por ser algo burro para hablar también no es muy... Sí, güey. Sí, güey. Pero... Pero lo bueno de buchas es que pues ahí estará bien, pues de calidad, feliz a buchas. Y eso es lo más bueno, pues, porque hay que sonreír, güey. Sí, güey. Sí, güey. Hay que vivir la vida, que es la vida, que es la vida. Hay que estar sola. ¿Cómo es? Sí. Mira, ahí venía, va a molestar ahí con el Boris y con la chila ahí en la barangana, el chilero. Sí, porque si están todos malgados, como que no muy, va a solos viendo la cara ahí. Sí, se mira feo también. Hay que estar felices y contentos. En cambio, pues si estás feliz y todo eso, pues calidad, porque igual si estás enojado, luego te pones viejito. Ah, sí, y luego te sale en cambio. Sí. Para el barrio, güey. Así es, y pues acá andamos echando la vuelta también, haciendo unas compras. Mucho trabajo, mucho trabajo aquí, entre estos colectivos aquí, convivir juntos. Sí, sí, sí. La coquita nos falta también. Ahí estamos, entonces, los pedimos por acá, pues bendiciones y nos vemos hasta la próxima. Adiós y se cuidan. Adiós todos por acá también. Adiós. Si querías seguir más platicando, va a pedir. Bueno, adiós. Adiós.